Nueva jefa para Twitter, bienvenidos a las noticias económicas de DW, soy Juliana González. En seis semanas, Linda Yacarino, responsable hasta esta mañana de ventas publicitarias del gigante de los medios NBC Universal, reemplazará como directiva de la plataforma Elon Musk. El anuncio llega tras las presiones a las que estuvo sometido el empresario para que dejar a Twitter y se centre en sus otros negocios como SpaceX y Tesla. De hecho, los accionistas de esta última recibieron con optimismo la llegada de Yacarino a Twitter. Se espera que la trayectoria de esta ejecutiva consiga el retorno de los anunciantes que habían suspendido la pauta en la plataforma por la gestión polémica de Musk. Nosotros vamos a profundizar en este tema con mi colega Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos Elon Musk, bueno, no necesita presentación, pero sí su sucesora al frente de Twitter. ¿Quién es Linda Yacarino? A Linda Yacarino la conocen muy bien en Madison Avenue, pero hoy ha dejado su puesto como jefa de ventas de publicidad del conglomerado de televisión y productora NBC Universal. Dentro de seis semanas será la nueva consejera delegada de Twitter. Yacarino llega a Twitter con una muy voluminosa agenda llena de contactos en el mundo de la publicidad, que es donde ha trabajado durante años. Un sector en el que se ha ganado una importante influencia y por eso te digo que se la conoce mucho en Madison Avenue, el centro de la publicidad de Manhattan. El perfil apunta a que Musk quiera volver a lanzar, dar un empuje al negocio de la publicidad, que cayó con fuerza cuando él llegó a la empresa y empezó a dar pasos atrás en la moderación de contenidos, algo que contribuyó a que se elevara el tono bronco y contencioso dentro de una plataforma de lo que huyeron los anunciantes. Musk mismo ha contribuido a elevar ese tono bronco en la plataforma. La caída de la publicidad, Musk reconoció que dejó a la empresa muy cerca de la bancarrota. En cualquier caso, él no se va muy lejos. Se queda como jefe o como presidente del Consejo de Administración y como jefe o director de tecnología. Bueno, esperemos a ver qué trae ese cambio en la realidad. Y ese cambio llega, Ana, mientras entiendo competidores a Twitter, la propuesta que más interés despierta es la del cofundador de Twitter, precisamente Jack Dolcery. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues la de Jack Dolcery es solamente la última propuesta para recrear un servicio muy similar al de Twitter. Se llama Blue Sky y es una red descentralizada, que es decir, que no tiene un solo dueño y que además tampoco tiene intereses comerciales. Es bastante similar en este sentido, aunque no en estilo Amastodon, la primera plataforma a la que empezaron a emigrar los usuarios descontentos con Twitter. Dolcery recientemente dijo que se había equivocado al llevar Musk a Twitter y pensar que podría resolver los problemas de esta plataforma. Pero sí, realmente sigue habiendo muchos usuarios, tanto individuales como corporativos, que están buscando nuevas maneras de comunicarse en una red social similar a la de Twitter. Hace poco la radio pública dejó Twitter precisamente por ser clasificada como estatal, cosa que no lo es cuando se volvieron a dar los sellos de verificación. Además de Blue Sky también están Post y T2, una plataforma que ha sido fundada por otra desempleada de Twitter. Bueno Ana, vamos a ver qué historia nos trae este nuevo capítulo de Twitter. Muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Por la escasez de dólares, Argentina ha recurrido este año al yuan para pagar a China sus importaciones. La mitad de las compras ya se hacen en esta moneda. Un nuevo paso en la expansión de Pekín en Latinoamérica. En el suburbio bonaerense de Avellaneda, la empresa argentina Newsan produce lavadoras y heladeras con algunas máquinas y componentes chinos. Mientras, en las oficinas centrales de la compañía, su director financiero se ocupa de cómo pagar esas importaciones chinas en tiempos en que Argentina sufre escasez de dólares. La solución que ha encontrado el gobierno argentino es un acuerdo con China para comerciar con yuanes. Empezamos a trabajar con instrumentos yuanes en el primer trimestre de este año. Con este nuevo esquema de pagos, de alguna manera lo que se hace es asegurar el abastecimiento de las mercaderías. La contra principal es la adaptación de todos tus sistemas. Tenemos cuentas en yuanes en el exterior y tenemos cuentas en yuanes aquí en Argentina. No es habitual que haya cuentas bancarias en yuanes en Argentina, como las que hay en pesos, dólares y hasta euros, pero algunos bancos chinos las ofrecen. El gigante asiático es el segundo destino de las exportaciones argentinas y el primer origen de las importaciones, en su mayoría de equipamiento e insumos para la producción. Pedro Gaete, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, explica que Argentina, uno de los más de los 40 países con swap o canjes de moneda con China, lo ha utilizado ante su falta de reservas internacionales. La otra alternativa es directamente restringir esas importaciones, lo cual también tiene impacto sobre la actividad económica, sobre la inflación. De por sí, la economía argentina caerá este año 3% con una inflación del 126%, según el consenso de los economistas. Pedro Gaete advierte también un riesgo del acuerdo con China. Se están reemplazando exportaciones e importaciones a Brasil por exportaciones e importaciones de China y el riesgo, si se aplica un acuerdo de financiamiento con China y no con Brasil, por ejemplo, es que esta tendencia se profundice. El principal producto que Argentina exporta a Brasil son los autos, China, la soja, es decir, un bien con mucho menos valor agregado. Pero el economista y profesor universitario Julio Cebares, que acaba de publicar el libro Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China y la reglobalización, valora el acuerdo para usar yuanes en el comercio de Argentina. No se va a caer en ninguna dependencia ni ningún tema así de subordinación estratégica por el hecho de usar la moneda china. Cebares explica que China comenzó en 2008 la política de internacionalización de su moneda, que ya usa más que el dólar para el comercio exterior. Es parte de su avance estratégico y su puja con Estados Unidos poder imponer su moneda. En el caso de Argentina fue este año cuando empezaron a usarse yuanes para el comercio con China y en poco tiempo la mitad de las importaciones ha pasado a pagarse en esa moneda. Es difícil encontrar un yuan en las calles de Buenos Aires. No es tan común como encontrar un dólar, la moneda en la que ahorran los argentinos desde hace cinco décadas. Pero a partir de este año es cada vez más usual usar yuanes en el comercio entre Argentina y China. Y seguimos hablando de Argentina porque el país registró un alza de precios del 8,4% en el mes de abril, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística. De esta manera, Argentina alcanza una inflación acumulada en 12 meses de cerca del 109%. Durante abril se registraron mayores subidas en sectores como el de prendas de vestir, gastronomía y hoteles. Destaca sobre todo el alza en las carnes, verduras, lácteos y pan. Esta difícil situación económica se suma a la fuerte depreciación del peso argentino y al impacto de la sequía sobre el sector agrícola y ganadero. Ambos sectores aportan una cuarta parte del Producto Interno Bruto. En otro país donde la inflación juega un papel fundamental es Turquía. Allí supera el 40% desde hace décadas. Y por supuesto, la economía juega un papel central en las elecciones presidenciales de este domingo en las que se disputan el bandatario actual que lleva dos décadas en el poder y su opositor que ha logrado aglutinar a seis partidos de corrientes muy diversas. Turquía atraviesa una inflación galopante y una recesión económica desde el año pasado. Otros retos económicos incluyen el desplome de la lira turca que en los últimos cinco años ha perdido el 80% de su valor frente al dólar y un severo descenso del nivel de vida. El domingo, 64 millones de turcos y turcas acudirán a las urnas y la grave crisis económica del país ocupa un lugar central. Tema que ampliaremos con el periodista Andrés Mourenza en Estambul. Andrés, te saludo con mucho gusto en esta previa electoral. ¿Cuáles son las principales preocupaciones económicas de la gente común? Pues como bien decíais antes, el principal problema son los precios. Hablabas de una cifra de un 40%, que son las cifras oficiales de inflación, pero es que cálculos independientes sitúan el precio, el alza de precios en un 100%. Es decir, los precios se han doblado desde el año pasado. Ha habido momentos en los últimos meses en que la inflación ha llegado al 200% y esto obviamente dificulta mucho a la población. Por ejemplo, el kilo de carne picada, que es la base de muchísimas comidas, desde los kebabs a muchísimos platos de verduras con carne aquí en Turquía y la principal forma en la que consumen carne los turcos, porque es la más barata, el kilo de carne, como digo, pasa de los 15 dólares en la mayoría de carnicerías o de supermercados de Estambul. Esto es un precio más alto que en muchísimos países europeos y estamos hablando de que aquí el salario mínimo es de unos 450 dólares y eso que se ha ido subiendo un 50% en enero, ahora se volverá a subir en julio, se subió el año pasado en dos ocasiones, pero como los precios llevan esta escalada tan disparatada, por mucho que se suba el salario mínimo, al cabo de unos meses deja de tener efecto y se pierde el poder adquisitivo. Andrés, ¿y qué diferencia de esos programas económicos entre uno y otro candidato? Bueno, Erdogan ha dicho que va a continuar por esta misma senda, lo que pasa es que también ha dado señales de que podría volver a cierta ortodoxia financiera. La oposición por su parte, y bueno, hace unos días estuve en una reunión con uno de los posibles ministros del futuro cabinete en caso de que gane la oposición, lo que dicen en primer lugar es arreglar el desmadre que ha dejado Erdogan, en primer lugar cambiando a los directores del Banco Central, Instituto de Estadísticas, porque, bueno, hay que recuperar cierta independencia, hay que poner a gente que sepa hacer su trabajo, dicen desde la oposición, y hay que recuperar de los mercados para que vuelvan las inversiones a Turquía. Estas son las líneas básicas de la oposición, junto a incrementar y racionalizar las ayudas que se están dando a la población más vulnerable. Muchas gracias, Andrés Mourenza, por este panorama, y muy seguramente estaremos hablando el domingo sobre los resultados. Hasta pronto. Hasta pronto. Elecciones que cubriremos porque Turquía también es un país clave para Europa en materia migratoria y para el acuerdo de granos entre Rusia y Ucrania. Y hasta aquí la economía. Ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!